No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta traer el pasado aquí al presente No me gusta sentirme al siete cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, son de iris y no soy feliz No me diré tan solo en un fantasma mal de todo Bendigo de la maldidad No me gusta vivir aquí en mano, no me gusta vivir aquí en mano ¡Largaron! ¡Largaron pa! ¡Largaron! ¡Largaron pa! ¡Largaron! 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 ¡ ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! ¡Vamos viejo! No me gusta matar las horas, son bebidas y no soy feliz No me diré tan solo, en un fantasma amante de todo Vendiendo de la maldidad No me gusta vivir así, así Así como si no volviera Ahogándome para las mudas, con las manos duras y a dañar la rea Partido en cien mil pedazos, callándome la voz y en almanos de los dos Así viento de un brazo perdido ¡Síganla! Ah, síganla Así como si no volviera No me gusta vivir así, así como si no volviera No me gusta vivir así, así como si no volviera